Música Hacia las serras de Monte Vergine, a 6 kilómetros de distancia desde El Torchito, hay el pueblo de Anciano. Lo que permanece hoy es un conjunto de ruinas, situado en campo abierto, muy lejos del centro del pueblo. Más que un asentamiento de Masericio, Anciano fue una granja medieval, cuya historia se pierde en tiempos inmemorables. Música Anciano, aunque surgido cerca de Via Calabra, era una realidad en sí misma con respecto a otros burgos. Su nombre, de clara derivación griega, significaba exactamente, isolato, es decir, bloque. Fueron los romanos a explotar por primera vez estas tierras florecientes, pero fue gracias a los basilianos que el burgo asumió una nueva importancia, también gracias a la fertilidad del territorio a su alrededor. Ellos, de hecho, transformaron estos suelos, principalmente ocupados por uncinares, en olivares. Con la llegada de los turcos, que saquearon buena parte del territorio circundante, Anciano fue abandonado, convirtiéndose por mucho tiempo en lugar deshabitado. Parte de la culpa de la destrucción del burgo ha sido perpetrada por los improvisados y desconocidos cazadores de tesoros, que a lo largo del tiempo buscaron y saquearon aquí y allá, con la esperanza de encontrar lo que aquí en Salento es llamado akiatura, es decir, el tesoro. Gracias por ver el video.